Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a otro vídeo de GTA V Online Mi garganta como siempre ahí, que no se pone buena, eh Esto de verdad que me están poniendo un poco nervioso, pero bueno En fin, estamos aquí en una guerra muy guay en la cual Vamos a ir a la playa y es que tío, es que lo agradezco, en serio Todavía no he pisado la playa este año y creo que falta muy poco Porque necesito ya bañarme, la verdad En plan, yo que sé Tío, no sé, es que tengo ganas de ir a la playa, es como... No sé, en la playa se tiene que estar bien, digo yo, supongo No sé ni qué estoy diciendo, tío, parece que estoy drogado, en serio Pero no, no lo estoy, chicos, no toméis drogas Yo no tomo drogas, ni tampoco bebo Aunque por Instagram y eso, suba fotos por ahí en plan De fiestas, ¿cuánto? Y la gente me dice, oh, nadie, estás fumando, estás bebiendo Mira, os soy sincero, he probado una vez la cachimba Que eso en realidad no es malo porque es vapor de agua O sea, no es como el tabaco que trae tabaco O sea, la cachimba solamente trae eso, vapor de agua Que sí, que también hay cachimba con tabaco Pero yo esas no me gustan Solamente me gustan las que son saludables Pero beber no he bebido nunca Y tampoco he fumado A ver, que si bebiera y fumara tampoco pasaría nada, ¿sabes? Yo lo diría sin problema, pero es que nunca, no sé, es que no me gusta Así de claro En fin, soy un chico saludable, chicos Ojo Vale A ver, espérate porque este tío ha pillado el punto Y ha dicho, oye, como yo lo he pillado, pues ahora os fastidiáis todos, ¿sabes? Pero no, eso a mí no me mola Madre mía, con qué poca sutileza me tiró a sombra de agua, en serio Ya podría haberlo hecho con un poco más ¿Qué cojones? Madre mía, y aparecía haciendo el pino What the fuck Bueno, espérate que hay que volver Verás tú para volver por aquí Y no pegándonosla, ¿sabes? O sea, esto nos va a costar la maldita vida Pero bueno, como la vida es muy larga Pues tenemos tiempo Vale, a ver El tío este me empuja y obviamente me caigo Chicos, esto va a estar complicado Ya os lo voy diciendo Jejejeje Esto va a estar Y es que no entiendo por qué aparezco haciendo el pino De verdad, no lo consigo comprender Son cosas que jamás comprenderé en esta maravillosa vida Cuidado, cuidado Madre mía, la azul Madre mía, la azul Que viene todo motivado Madre mía, la azul Ojo al lila que me deja pasar Impresionante Muchas gracias compañeros Usted Muy amable Vale, vale Me pasan todos por arriba Estupendo Pásame, pásame por arriba Ahí está No, pero no te me quedes arriba Crack Crack, venga No te me quedes arriba Porfis Tío, vete para tu casa ya Claro, el problema es a ver cómo subo yo Porque Tío, de verdad No sé, al final me tirarán Si es que Madre mía Y me quedo en la orilla, tío Y me quedo en la Dime que puedo llegar Dime que puedo llegar Si una mierda voy a llegar Pues nada, chicos Teníamos Madre mía, tío, la garganta Teníamos ahí la oportunidad Pero Pero se ha fumado A ver Vale, lo que voy a intentar hacer Es saltar por aquí Ahí está Qué inteligente soy Vale, me pone que voy segundo Por lo tanto hay un tío Que ha pillado el punto Y eso no me hace ni pizca de gracia Vale, saltamos por aquí Madre mía Madre mía Quita el medio Vale Vale Por aquí Ahí está Vale, bien 19.22 Esto está hecho, eh Esto está hecho, chicos Esto está hecho, repito Vale, vamos, vamos Le metemos cañita aquí a tope Pegamos un derrapazo por aquí Otro por aquí Vale, estupendo Bien, chicos Lo tenemos, eh Bueno, espérate que me la pego Espérate Sí, sí, me la pego Confirmamos Me cago en mi vida Vale, voy primero O sea, en realidad Tenemos que estar tranquilos Bueno, ya no tan tranquilos Porque aquí tenemos otro tío Que me quiere Ganar Y arrebatar Mi bonita posición Vale Cuidado con no pegársela ahora Cuidado con no pegársela Dani, tío Que como te la pegues ahora Es cuando la cosa se pone bastante cruda Y no queremos que la cosa se ponga cruda Porque las cosas cocinadas Están muy ricas No tiene sentido lo que acabo de decir Cuidado, cuidado, cuidado Venga, hasta luego Me voy a inspeccionar un poco los calamares De estos mares que dicen que son muy bonitos A ver, voy segundo, ¿vale? El primero Está por ahí delante Espero que se la pegue Porque como no se la pegue y me gane Me voy a cabrear un huevo y medio Vale, creo que se la pega, eh ¿Quién es el primero? No sé ¿Quién? Caníbal se llama Intentar No Toma, pues saco El primero estaba ahí Yo creo que lo van a tirar Vamos, yo confío en que lo tiran No lo van a tirar Creo que va a ganar Dentro de mi cara, eh Vale, no, se cae Lo acabo de ver caer Vale, vale, estupendo Estupendo Dani, 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 Dani Me cago en mi vida, tío En serio, me cago en mi vida Vale, chicos El caníbal este Espero Lo primero es que espero Que no me meta un bocado Vale, madre mía Se cae el solo Vale, chicos A ver Vamos a dejar que pase la peña En plan Sí, sí, pasad Sí, aquí No, tío Pero no me hagáis el sándwich Vale, pues mira Yo lo que voy a hacer es reaparecer Hacer como que Yo qué sé Me quito de líos y punto, ¿sabes? Vale, chicos Como no le metamos caña Ay, 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 ay Si es que estoy haciendo el retrasado Vale, han llegado todos Creo que es el momento De meterle caña Y ganar esto Vale, tengo delante Al tío ese Madre mía El empujón que me acaban de meter Vamos Toma por saco Toma por saco Venga, madre mía Si es que la gente por detrás Mete unos tortazos Que flipas Chicos Tengo un pequeño problema Y es que el verde ese Se lo va a pasar Sí, sí Ahí tenemos un verde delante Que se lo pasa, eh Acaba de ganar Me cago en mi vida No Y me la pego Por culpa de Ostras, ostras Que no, que no, que no Madre mía Acabo de llegar como una tortuguilla Pues nada chicos Al menos vamos a quedar segundo No está mal Así que nada Pues like favorito Suscribiros al canal Espérate que me tiran al agua Espérate que No me lo puedo creer No me lo Esto es mentira Mira, me llegan a tirar al agua Y me llego a ahogar Y me cago en todo En fin Like favorito Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Seguidme por Twitter Por Instagram Y por Facebook Lo tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo